Música Estas imágenes que mostraron como la quebrada de la picacha se desbordó y dejó una buena cantidad de magnificados sucedieron hace tres años, los mismos que la comunidad de Belén Aguas Frías, parte alta, lleva esperando una intervención en esta vía. Se corre el riesgo de que la banca que está coca por la parte de abajo, pues se vaya y se ocurra una tragedia. Y es que cada día la vía va cediendo centímetros, razón por la cual la misma comunidad construyó este puente artesanal, el cual permite el paso de vehículos con alimentos y estudiantes a un centro educativo. En la vereda de Belén Aguas Frías participó mucha persona de Belén Aguas Frías, que fueron encargados de hacer en este momento las obras que están ahí. Se está sosteniendo la vía con simplemente palos y pedazos de madera, es muy peligroso en realidad entrar a la institución educativa en estas circunstancias. Desde la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín aseguran que esta obra ya salió a licitación, al punto que los diseños ya se encuentran listos. El trabajo que hay que hacer allá con muros de contención y adecuaciones tiene un costo aproximado de alrededor de los 1.500 millones de pesos y en este momento estamos bragando a conseguir los recursos para poder emprender la obra. Aunque el secretario no se comprometió a dar una fecha para solucionar este problema, es un parte de tranquilidad para los habitantes de la parte alta de Belén Aguas Frías, quienes esperan que no suceda un hecho que lamentar mientras realizan estas obras.